DRAGON PODCAST EPISODIO 89 Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de DRAGOND y os doy la bienvenida al programa, el podcast, en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Bienvenidos a DRAGOND PODCAST. Una tabla no devuelve el golpe. Y hoy es jueves 21 de septiembre de 2017 y vamos ya por el programa 89. Y hoy jueves ya en vísperas del Arnold Fighters y con todo lo que hemos tenido esta semana. Vamos a hablar hoy de otro evento que se va a realizar también en Barcelona la próxima semana y que será sin duda uno de los eventos más importantes del año en cuanto a Muay Thai se refiere. Me estoy refiriendo al TIE FIGHT 2017, un evento internacional que será retransmitido por varios canales de televisión que enfrentará a la Florinata Nacional contra 8 super peleadores tailandeses. Y para ello tenemos hoy en el podcast, si no me equivoco, a la jefa de prensa de TIE FIGHT, Carolina González. Pero antes, dejarme que os recuerde que hoy a las 10 y 10 en la comunidad DRAGON tenemos la tercera lección del curso de Grappling o Combate Cuerpo a Cuerpo, donde Madritos, el gran experto y miembro del Cabeza Team, nos enseñará en la lección de hoy cómo ganar la espalda del adversario. ¿A qué se refiere? ¿Para qué sirve? Pues mejor pásate por el curso y lo ves. Y esta tarde a las 18 y 18 en el blog subimos un interesante reportaje escrito por Dani Galindo sobre los 5 ejercicios favoritos de Bruce Lee para trabajar sus abdominales y que publicamos en la edición en papel de la revista número 7 de DRAGON Magazine. Así que ya sabéis, si queréis tener los abdominales de Bruce Lee, esta tarde vuestra cita a las 18 y 18 en DRAGON.ES. Ya sabéis que para poder acceder a todos los cursos en la web hay que formar parte de la comunidad DRAGON y que de momento todavía nos quedan plazas para la oferta al 50% de descuento que tenemos de por vida y que ya quedan menos de la mitad, porque por 5 euritos al mes o 0,16 céntimos de euro al día vais a tener acceso a todos los cursos para aprender y practicar desde donde queráis, con nuevas lecciones todos los días. Con la revista DRAGON Magazine en versión digital, con 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis, 50% de descuento en nuestros seminarios y torneos y un montón de contenidos más. Hasta que lleguemos a los 200 suscriptores, donde además comenzaré a enviaros por la cara la revista en papel a vuestro domicilio. Y además ya sabéis que podéis probar un mes sin compromiso porque no hay compromiso de permanencia porque esto no es como las telefonías y esto es, bueno, ya sabéis, una especie de Netflix y de Amazon de las artes marciales, todo junto. Podéis probar un mes, borraros, lo que queráis. Y ahora sí, ya he hecho mi publicidad, vamos con TIEFIGHT, con Carolina. Hola Carolina, ¿estás por aquí? Pues sí, muy buenos días, muy madrugadores estamos. ¿Qué tal, Nacho? Cuéntame. Pues muy lindo. ¿Qué quieres que te cuente de todo este evento tan sensacional que se va a producir en Barcelona? Que te vamos a tener, pues, el lleno total porque eso estamos recogiendo toda la información, todo lo que ocurre alrededor. Tenemos unas publicaciones magníficas en una página creada especial para TIEFIGHT Barcelona, donde estamos haciendo seguimiento tanto de nuestro público como de nuestros acontecimientos, de dónde se pueden coger las entradas y, bueno, vamos un poquito a desgranar poco a poco, Nacho, todo lo que concierne a TIEFIGHT Barcelona, que gracias a Dios, pues lo tenemos en Barcelona este año y no se puede perder, no se puede perder este evento porque realmente va a ser magnífico, hay unos luchadores muy grandes y, bueno, desde Tailandia, pues, van a venir, pues, los máximos competidores también, además de los nuestros de aquí. Bueno, 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 pues esto pinta, pinta de maravilla, ¿no? Bueno, pues, vamos a empezar. ¿Qué te parece si empezamos por el principio? Vamos allá. ¿Qué es TIEFIGHT? ¿Qué es TIEFIGHT? Bueno, pues, TIEFIGHT, como hemos comentado, es un evento deportivo de gran relevancia a nivel internacional, es de lo que es Muay Thai, más conocido como lo que es el boxeo tailandés y es el deporte por excelencia de Tailandia, es un deporte que se originó en Tailandia, ya lleva una tradición, tiene parte de arte marcial, comenzó como tal por los monjes budistas y, bueno, es un evento que empezó su andadura en el 2010, TIEFIGHT concretamente, pero, bueno, se ha hecho, el COI lo ha declarado el 6 de diciembre del 2016 para competir como competición olímpica y, bueno, tiene una gran tradición de TIEFIGHT porque es un evento que se va a producir con los mejores peleadores internacionales, es una gala de deporte, de contacto, de gran prestigio que aúna, no solamente lo que es el ocio, sino también el deporte, tiene una parte de arte marcial, se ha producido en todos los países como Francia, Italia, Reino Unido, pues Rusia, que yo recuerdo, China, Tailandia, Australia y, bueno, se van a dar los mayores luchadores, 18 super peleadores que van a estar en Barcelona y con una representación muy significativa. Para los que no sepan un poco lo que es el Muay Thai, porque aquí en el podcast tenemos seguidores de todo tipo de disciplinas, el Muay Thai viene a ser un poco kickboxing con rodillazos y codazos y se meten unos castañazos que son impresionantes, que a los que les gusta el contacto merece la pena acercarse a verlo, desde luego. Sí, el Muay Thai es considerado un deporte de lucha en pie más eficaz, es una de las disciplinas más utilizadas en las artes marciales mixtas, esto proviene del Muay Thai, del antiguo arte marcial tailandés que se llamaba Muay Boran, por su antigüedad es difícil latar al Muay Boran, pero algunos dicen que se originó más o menos en el 200 antes de Cristo, o sea que tiene una tradición y lo que sí se utiliza efectivamente, concretamente diferencia en que, exacto, se utilizan lo que tú has comentado, que es la diferencia del boxeo, que son lo que es el pie, la rodilla y demás. Muy bien, muy bien, pues a ver, fecha exacta, lugar, dónde se pueden comprar las entradas. Bueno, pues os comento un poquito porque las entradas hasta hace poco ya las tenemos agotadas porque estaban en un momento agotadas, digo. Bueno, entonces podemos terminar el programa, chicos. No, 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 agotadas en cuanto a que supongo que algunos ya las habéis adquirido en lo que son los centros de, bueno, lo que son los, lo diré, los gimnasios. Sí, sí, las que se dan para los entrenadores. Había una cuota específica para los gimnasios, pero ahora los que queráis adquirirla, que ya no la cogéis directamente a los gimnasios, tenéis como posibilidad Tickel Bell, lo que es marca, lo que estiquetea, correos, también la podéis obtener, o sea que toda la información de todas formas de esto, de dónde las podéis adquirir, es en nuestra web. Que no las has dicho todavía. www.taifipartelona.com Exacto, exacto. Ahí tenemos todos los enlaces donde las podéis adquirir y, bueno, daros prisa porque realmente se nos están, nos las están quitando de las manos. O sea, ahí hay gente que viene desde Albacete porque uno de nuestros luchadores es de allí, han fletado incluso autobuses para venir, hay gente que está recorriendo 200 kilómetros para coger la entrada directamente en el gimnasio, que es lo que os comentaba antes, esas ya están agotadas y esperamos hacer un, lo que es un pleno total del Vallebrón, que es donde se va a partir. Ah, o sea, es en el Vallebrón, ¿no? Efectivamente, os cuento un poquito. Ah, pues es centro de referencia porque este próximo fin de semana se realiza allí el Arnold Fighters, que yo tenía que estar allí, pero bueno, por circunstancias familiares me he tenido que quedar en tierra, pero desde aquí les damos todo nuestro apoyo a la gente de Arnold Fighters y, por supuesto, a la gente del pabellón Vallebrón que se están volcando con los deportes de contacto y con las artes marciales como nadie. Y al final se están llevando la palma porque se está convirtiendo en un sitio de referencia. Sí, efectivamente. Allí, pues además, pues el día 30, pues tendrá este acontecimiento que será a las 6. Abriremos antes para el tema de las entradas, evidentemente. Y bueno, el 28 van a venir los medios de comunicación al Catalonia, 505, donde se va a producir una rueda de prensa. También tenemos pensado lo que es la asistencia del primer ministro tailandés y que le va a recibir el embajador de Tailandia. También estamos hablando con la generalidad para que alguien desde deportes acuda también. Y bueno, van a estar los presidentes de la organización, los organizadores. Va a estar Río y Prestia, que bueno, todos lo conocemos como el gran presidente de la Federación Francesa, además, de Muay Thai y campeón europeo y de Francia, de Muay Thai. Con lo cual, vamos a tener grandes personajes de este mundo. Prestia es una persona que yo, personalmente, que no estoy muy vinculado con el Muay Thai, lo conozco. O sea, que eso significa que es conocido. Porque los que están ya metidos en el mundillo, pues evidentemente los conocen. Pero los que no y lo conocemos, eso es señal de que el Prestia fue un campeón del mundo muy importante y tenerle como aval es un sello de garantía, desde luego. Sí, efectivamente. Hay gente que de alguna forma en el deporte tan destacada que abre lo que es puertas. Y a una figura de esas características, tenerla como organizador de Fai Thai, pues es mucho, es mucho y es muy importante. Y luego, pues tendremos, contaremos con la asistencia de varias cadenas de televisión, Live TV, Channel 3 Tailandia y Canal SFR Sport Francia. Se va a retransmitir a través de lo que es satélite internacional y va a haber la posibilidad de que 40 millones de espectadores vean el espectáculo. O sea, que... Madre mía, bueno. Y de los peleadores, ¿qué me puedes contar de los peleadores? Porque yo estoy viendo las fotografías de los luchadores y de los tailandeses que vienen y, madre mía, dan miedo. ¿Quiénes van a ser los valientes que se van a enfrentar a este equipo de tailandeses? Sí, evidentemente son... Pero bueno, si vais a lo que es la página de Fai Thai Barcelona, vais a ver la presentación de todos ellos y vais a ver cómo nuestros grandes luchadores van a dar mucha tregua, van a dar mucha, mucha, mucha guerra porque están entrenando a tope. Ellos se están presentando. Vais a ver distintas presentaciones de cada uno de ellos. Y bueno, el primero que va a participar, por orden, en primer lugar, el primer competidor va a ser Mark Ray, que va a luchar contra Sapain, de Tailandia. Luego ese será el primer combate. Posteriormente entrará en combate Jesús Romero con Petschbruch Bruden, de Tailandia. Y luego a las 19.10 será Yusef El-Hami contra lo que es Kumpamuang. Es muy difícil, no os creáis, de pronunciar, porque son difíciles. Tendré que dar una lista previamente a todos los competidores, ¿no? Y bueno, luego a las 19.40 Juan Salmerón competirá contra Sain Chain. Estoy viendo la foto de Sain Chai. ¿Has visto? ¡Qué fiero! ¡Lo pintan! Luego será todo postureo, ¿no? Yo de los tailandeses no me veo el postureo. Yo me lo temo todo. Sí, luego han hecho un vídeo hablando de Barcelona y presentándose. Y parecen realmente, no parecen el león tan fiero como lo pintan. Pero luego sí, son unos competidores a nivel internacional muy destacados. Date cuenta que en Tailandia los niños se bajan a la calle a jugar al Muay Thai, no se bajan a jugar al fútbol. O sea, aquí es me bajo a jugar al fútbol, niño no te pelees. Allí es mamá, me bajo a pegarme. Vale niño, sube a casa a la hora de comer. Sí, la verdad es que allí es como la afición es tan grande y se vive tan de cerca. Realmente su origen lo tienen ahí, ¿no? Es una lucha que nació ahí en plena guerra, ¿no? De lo que es el triángulo con Birmania, con Tailandia. Y entonces pues es algo que lo llevan innato en lo que es tanto el entrenamiento como luego es un acontecimiento muy, muy importante en Tailandia. Así que esta gente pues es de, por lo menos de mirarlo al rival con mucho, mucho respeto. Pero bueno, como tenemos unos luchadores muy buenos y bueno, el entrenamiento está siendo feroz. Esta semana prácticamente no se puede hablar con ellos porque están a tope. Y la semana que viene tú que eres la jefa de prensa y tienes enchufe y esas cosas. Sí. ¿Podríamos hablar con alguno de ellos para el podcast? ¿Podríamos hacerle entrevista a alguno de ellos? Hombre, por supuesto, eso está hecho, eso está hecho. Bueno, hablaremos durante la semana y cuando tú me digas pues le hacemos la entrevista a cualquiera de ellos, ¿eh? Pues genial. Sí. Al que más parezca que tiene pinta de ganar, ¿no? Van a ganar todos, vamos. Van a ganar todos. Van a ganar todos. Vamos. Sí, sí, hombre. Estos ánimos bien altos, ¿eh? Porque ahí va mucho lo que es la concentración y como toda arte marcial, de origen marcial y demás, la concentración es muy importante en este sentido. Edi Ruiz no está allí, ¿verdad? Edi Ruiz está aquí en Madrid, si no me equivoco. Sí, Edi lo voy a ver pues precisamente mañana. Si sí que queréis una entrevista con él, pues hablaremos con él y ya lo tienes para la semana que viene. Como tú lo veas, ¿no? No, yo te lo comentaba porque a Edi, como le conocía yo de aquí de Madrid, ya me, ya digo, no creo que esté allí, pero bueno. Está aquí, está aquí. Está peleando aquí. Mañana hemos quedado en el gimnasio para hacerle una pequeña entrevista, así que estaremos con él. Cuando tú quieras, me avisas y dices a los luchadores que quieras y le grabamos una entrevista para que nos den ellos su impresión. Y bueno, pues ya te emplazo para el podcast del miércoles. Perfecto. Como no vamos a despertarlos a las 7 de la mañana el miércoles, pues lo grabamos el martes, por ejemplo, por la tarde o lunes y lo sacamos el miércoles, eso sí. Estupendo, pues sin ningún problema, ¿eh? Allí vamos a acudir a la cita, vamos, sin lugar a dudas. ¿Y los tailandeses ya están aquí en España entrenando también o...? No, 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 los tailandeses llegan el día 27. Los vamos a ir a recibir al aeropuerto desde aquí. Bueno, pues si la afición quiera acudir al aeropuerto, pues realmente estaremos ese día dispuestos a que, bueno, que entre todos llegan por la tarde. A ver, te constato la hora exacta. Eran, vamos a ver, a ver si te lo puedo decir, que yo ya no me acuerdo. A ver, sí, aquí está. Te voy a decir exactamente a qué hora. Me parece que era a las 6 y 25. No, a las... A ver, perdóname, pero aquí se me está liando el ordenador. Y, bueno, te diré la hora. Es por la tarde, ¿eh? Llegan en el... Llegarán al aeropuerto del Prat. Llegarán a... Pues, a ver. En este momento se me ha ido... El miércoles 27, llegada de los Time Fighters. Efectivamente, por la tarde. Exacto. El jueves 28, rueda de prensa. Exacto. El viernes 29, pesaje de los filiadores. A las 10 de la mañana, efectivamente. Y luego lo que es el día 30, el señalado. Tendremos para la prensa específica que estás invitado, pues tendremos un momento previo en el que abriremos las puertas también a la prensa para que toméis imágenes de lo que es el acontecimiento previo, lo que es interiormente en lo que es el Valdebrón. Y luego ya, con un poco de margen, les dejaremos ya solitos para que se pongan y se concentren para la lucha posterior, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Lo habéis planeado muy mal. Tenían que haber llegado los tailandeses el 29 por la mañana a hacer la rueda de prensa, a hacer el pesaje y que estuvieran reventados para el día 30. Nosotros tengamos un poquito más de opción. Oye, es buena idea también. Mira, llegan a las... El 27 de septiembre, te constato, a las 8.55 pm llegan, ¿eh? Es el aeropuerto, ¿eh? El Prat de aeropuerto. Llegan a esa hora. Así que todos aquellos que queráis verlos en vivo y en directo llegarán cansados, desde luego, pero el recibimiento puede ser muy gratificante después de todas estas horas de viaje, pues a las 8.55 pm. Si ven toda la afición allí, pues recibiéndole en Barcelona, seréis todos bien recibidos. Allí estaré yo también, ¿eh? Y, bueno, cualquier cosa que queráis, pues yo os invito a que vayáis. Y sí, la verdad es que podíamos haberlos tenido un poco más cansados, ¿no? Pero claro, que no nos va a dejar la organización, yo creo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Nacho? Nada, nada. La organización ahí no ha estado fina, ¿eh? No ha estado fina. Sí, vamos. Tiene que haber llegado un poquito. Pero bueno, ya sabéis, chicos, entonces, si la gente quiere ir para allá, se presentan allí directamente en llegadas internacionales y allí os localizarán, ¿no? Sí, exacto. Que pregunte todo el mundo por mí, que yo estaré allí, vamos, como un reloj clavado a la misma hora y, bueno, estaré en todo el resto de acontecimientos, Nacho, con lo cual, pues, allí tendremos que despachar todo y, bueno, estamos pendientes de todos los medios de comunicación de ese día. Y, bueno, esperamos que sea una velada, pero magnífica, porque se lo merece. Se lo merece este deporte. Tiene toda la pinta de que va a ser una auténtica batalla. Pues ya sabéis, chicos, entradas en ticketbell.com. Sí, exacto. Accedéis a la página, os lo hemos puesto muy facilito, porque solamente hay un post que pone justo donde tenéis que darle y ahí vais directamente a la entrada. Entonces, ahí lo podéis ver, además ha sido publicada precisamente hoy, porque realmente, pues, quedan muy pocas entradas, bueno, ya no quedaban entradas en los gimnasios, con lo cual, tenemos que hacerlo, ya sabéis que la venta anticipada, por cierto, lleva descuento. Así que, ticketbell, guitar hotels, marca entradas, servie entrada, correos y tiquetea. Ahí lo tenéis todo en nuestra página. Y, bueno, visitadla, porque es muy interesante. Veréis la presentación de los nuestros y realmente es muy, muy emocionante. Además, la gente está teniendo, bueno, han venido de, bueno, es increíble la gente como ha ido a por las entradas para no quedarse con ellas, sin ellas, pero las querían ya en mano. Así que, dice, se iban del gimnasio y hemos sacado unas fotos y ha habido gente que se ha hecho 200 kilómetros para coger las entradas y ser de los primeros. Así que, esto tiene todo la pinta de casi un Real Madrid-Barça, ¿o no? Casi, claro, hombre, es un... es un... es un Tailandia-España o Tailandia-Cataluña o como se quiera hacer... Exacto, exacto. Bueno, de momento es Tailandia-España, así que luego ya la política la dejamos para los políticos. Efectivamente, al día siguiente ya no sabremos lo que habrá pasado. Es el siguiente ya no sabremos. Nosotros nos vamos el día 13 y, bueno, ahí está todo. Muy bien, Carolina, pues muchas gracias. Pues... Estupenda la información. Creo que es un contenido súper genial de valor para todos los oyentes del podcast. Y, bueno, pues te emplazo para el próximo miércoles para que me tengas aquí entrevistas frescas con los luchadores. Dime antes quiénes son y qué palmares tienen. No vaya a quedar yo aquí como un torpe con ellos. No te preocupes, esto entre colegas... O sea, ahora que no nos está oyendo nadie, ¿no? Exactamente. Ahí entre nosotros, vamos, nos echamos una mano, ¿eh? Muy bien. ¿Vale? Muy bien, Nacho. Pues encantado de poder hablar con vosotros y a todos tus seguidores, que sé que son muchos. Y, bueno, que a páginas y, bueno, y noticias de estas características que se muevan cada vez más. Y, bueno, es un deporte que está en alza. Hemos tenido previamente un pequeño aliciente que ha sido el boxeo, esa gran pelea que hemos tenido del siglo de boxeo. Y, bueno, esto no deja de ser un mes más tarde, pues algo muy similar, pero, bueno, en otra faceta. Pero que va a tener una connotación de las mismas características y, bueno, retransmitida a nivel internacional con una repercusión vía satélite a muchos hogares del resto. Va a ser como un escaparate de Barcelona, ¿eh? Y tenemos que dejarlo todo, todo, todo muy alto, ¿eh? Esto es como unos Juegos Olímpicos en Barcelona, igual. Muy bien. Pues ya lo sabéis, chicos. El día 30 de septiembre, Pabellón Valdebrón, las 6 de la tarde. A ver, Mamporros. Mamporros a cascoporro. Sci-Fi Barcelona 2017. Pues muchas gracias. Carolina, ahora sí que sí. Si se te ha quedado algo que decir, habla ahora o calla para siempre. Pues nada, que os espero a todos, que no faltéis, que los chicos tienen muchas ganas de demostrar su valía profesional, su valía deportiva, sus carreras, que han empezado, que luchan mucho por llegar donde han llegado. Y, bueno, estaremos apoyándoles a todos a tope, tanto de todo este equipo de 8 competidores nuestros de aquí, que, bueno, están recibiendo un montón de visitas a su presentación en la página, en Facebook. Los veréis y, bueno, humanamente son una gente estupenda. Así que os espero a todos apoyándole y, bueno, que preguntéis por mí, que yo os voy a recibir bien. Genial, ya sabéis, meteros en taifightbarcelona.com, ¿no? Efectivamente. Y donde pone el objeto, poner a la atención de Carolina y todas las dudas que tengáis, se las mandáis a ella. Efectivamente. La abraseáis el correo ahí. Muy bien, Nacho. Pues nada, pues venga, en Barcelona, sin falta, el día 30, ¿eh? Os espero a todos. Pues muchas gracias. Y ya sabéis, chicos, si os hace falta material para entrenamiento, armas de kobudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, de Muay Thai, tatamis, trofeos, nutrición deportiva, no lo dudéis. Y pasaros por dragon.es, que seguro que tenemos lo que buscáis y al precio que vosotros queréis. Y como siempre, termino el podcast mencionando y agradeciendo a los anunciantes que hacen posible que la revista salga en papel todos los meses, como es la asociación Wamay.net, Jan Si Taichichuan, Taichichuan del estilo Jan, impartido por el Sifu José María Prat, con delegaciones en Aleya, Barcelona y Tarragona, thewondendumi.com, el centro deportivo Buguenki y Dojo en Yunkos, Toledo, la escuela Busido en Montroveo, Leiros, Ángel Ruiz Jim en la calle Iris número 2 en Las Rozas, la escuela de Jan Minyoja, aquí del maestro internacional Joaquín Valera, en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MMA Adictos, el maestro Antonio Delicado, representante de la mitosis internacional Koso Ryukempo, la asociación El Gimnasio Feijón, en Crad y Cristóbal Bordiú número 2 en Madrid, la página web spaceboxing.com, página de referencia en deportes de contacto, que seguro que se ha hecho eco de este evento, de Dani Romero, y por supuesto a todos los lectores que con vuestra pequeña aportación al mes contribuís a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes en los kioscos de toda España. Ya sabéis, si os ha gustado el podcast, compartidlo con vuestros amigos y si no os ha gustado, compartidlo con vuestros enemigos, pero compartidlo, darle al like, poner comentarios y darnos feedback para que mejoremos día a día. No os olvidéis, a las 10 y 10 de la mañana, nueva lección del curso de grappling, y a las 18 y 18, nueva entrada a los atominales de Bruce Lee en el blog. Ya sin más, ¡hasta mañana guerreros! ¡Gámbaro! Ya se confó. ¡Sí maestro!